Hola amigos, estalló la bomba de Marvel, por fin llega el gran anuncio que muchos de los fans de Los Cuatro Fantásticos, una de las franquicias más importantes de los cómics Marvel, pues tanto estábamos esperando, por fin se ha confirmado cuál será el plantel definitivo de la familia protagonista, de los cuatro protagonistas de esta nueva variante de Los Cuatro Fantásticos. Nosotros tuvimos esa primera variante original con Jessica Alba y compañía, que bueno, aguantó dos películas, no quiero hablar del siguiente reboot que hicieron porque fue bastante terrible y ahora por fin, ya de la mano de Marvel Studios, nos llega esta nueva variante que traslada su fecha de estreno, por cierto, a julio de 2025, el año que viene, así que será el verano del año que viene cuando por fin podamos ver esta familia tan exploradora y tan épica, la verdad, pues surcando las pantallas de Marvel. Lo han hecho, por cierto, pues aprovechando el tema de San Valentín y lo han hecho con este cartel tan bonito, felicitándonos a San Valentín, un cartel que tiene una cierta estética, bueno, pues cookie de San Valentín, ¿no? Pero que también recuerda un poco a esos cómics clásicos de la época de Jack Kirby. De hecho, fijaos en el diseño de la cosa, que no sabemos si será definitivamente así en la película o no, pero desde luego, pues es muy fiel a ese estilo original que tenía la cosa en los cómics. Y como decimos, pues aparte de decirnos esta fecha, lo que han hecho ha sido decirnos los cuatro protagonistas. El que se sabía ya, que ya todo el mundo daba por hecho, Pedro Pascal va a ser Red Richards. Creo que no hace falta ya ni presentar a Pedro Pascal, una persona que ya está en todos los fregados importantes del mundo cinematográfico. Lo hemos tenido ahí en The Mandalorian, por supuesto en Narcos, lo hemos visto en prácticamente todas las grandes franquicias ahora se están peleando por tener a Pedro Pascal. Y bueno, pues es cierto que rompe, como ya pasó con The La Sofas, rompe un poco con la imagen que podríamos tener del personaje protagonista al que interpreta, Red Richards. Bueno, Pedro Pascal es latino, Red Richards no lo era, pero ¿qué podemos decir de Pedro Pascal? Que es un actorazo tremendo, así que estamos seguros de que lo va a hacer fenomenal. Y además esa figura paternal que tiene Red Richards cuando no está científico perdido, pues nos puede venir muy bien. Pues ahí lo tenemos, buen pedazo de fichaje con Pedro Pascal, pero más sorprendente ha sido el fichaje para su Storm, para su mujer, que va a ser Vanessa Kirby. Vanessa Kirby, una actriz que ya hemos podido ver en The Crown, una pedazo de actriz, multigalardonada a estas alturas, por cierto. Y que la verdad me congratula bastante el fichaje para su Storm. Su Storm es una mujer muy poderosa, muy empoderada, antes de que todo esto se pusiera tanto de manifiesto en los cómics. Y es un personaje crucial dentro de los objetos fantásticos. Si Red Richards es el cerebro frío, ella es, y matemático, científico, ella es un poco el cerebro práctico, ¿no? Y es un poco el corazón del grupo. Y la verdad es que Vanessa Kirby, muy contento con este fichaje de Vanessa Kirby, que estoy seguro va a hacer un maravilloso papel. Como siempre suele haber un poco de polémica ahí con qué se hace para los otros dos papeles, un pelín más secundarios, como son Johnny Stone, la antorcha humana, y Ben Grimm, la cosa. En el caso de Ben Grimm, de nuevo, estoy muy satisfecho con el fichaje porque Evo Moss Backrack, un nombre un poco dificilillo de pronunciar, va a ser Ben Grimm. No sabemos cuánto se le verá la cara, porque ya sabemos que la cosa es un personaje un poco particular. Así que estará la mayoría del tiempo bajo toneladas de maquillaje. Pero aquí lo tenemos, protagonista de The Bear, otro pedazo de actor también muy galardonado, muy apreciado. Y que tiene una presencia... Es verdad que normalmente a Ben Grimm se le suele vincular a una presencia un pelín más... Con un músculo más grueso, pero claro, Evo es una bestia. La verdad es que es un tío que está ahí a medio camino del rollito fibroso, el rollito fuerte y tal. Y pues pega mucho, sobre todo la cara, la cara pega mucho con el concepto que tenemos tradicional de Ben Grimm, de ese piloto aguerrido, pero a la vez bonachón y tal. Y bueno, sobre las capacidades como actor, pues no tenemos nada que decir porque es otro pedazo de fichaje en ese sentido. Y nos queda por ver quién sería Johnny Storm, un papel que siempre ha sido un poco ahí que no saben muy bien por dónde lo van a encauzar. Y pues recordemos que el propio Capitán América fue el primer Johnny Storm en esta película de los cuatro fantásticos. Y claro, ¿por dónde tiran ahora? Bueno, pues han tirado por una cosa que me ha sorprendido bastante. Y es Joseph Quinn. Joseph Quinn va a ser Johnny Storm. Y quizá por el nombre, digáis, me suena de algo. No sé muy bien quién es este muchacho. Bueno, vamos a poneros su rostro, su rostro un poco más maqueado y a lo mejor así no os dice demasiado. Pero si hablamos de Stranger Things, seguro que recordáis al mítico Eddie Manson, el heavy ahí bonachón también que pudimos ver en la temporada más reciente de Stranger Things y que se ganó mucho el cariño de los fans, quizá el personaje más icónico de esa temporada. Pues él será Johnny Storm, la torcha humana. Es cierto que parece romper un poco con el concepto que podíamos tener de la torcha humana como más guaperas californiano, por así decirlo. Como más un tipo de belleza diferente, que él es siempre como el ligón del grupo, que siempre se está metiendo con Ben Green y tal. Y él, bueno, pues son guaperas también, pero es otro rollo. Así que me causa curiosidad ver por dónde tirarán con la recreación de Johnny Storm aquí. Desde luego, en general, el plantel de los cuatro actores es muy convincente en el sentido de que los cuatro son muy buenos. Joseph Quinn también hacía un papel espectacular tanto en Stranger Things como en el resto de proyectos que ha llevado a cabo. Así que es muy interesante este reparto que nos ha pillado por sorpresa. No esperábamos para nada que hoy se fuera a anunciar y han aprovechado esa excusa de San Valentín. Así que nada, os tendremos informados en hobbyconsolas.com. Ya tenéis la noticia con todos los detalles para, por si queréis verlos ahí un poco más a fondo, lo tenéis publicado y os iremos informando sobre todo lo que se vaya anunciando. Ya solo nos falta que nos confirmen que Antonio Banderas es Galactus y ya lo petamos, ¿eh? Chao, chao.